no está trabajando fuertemente duro feliz lunes como te fue el fin de semana el patrón duro amanecí eso yo con vinito con vinito claro siempre nunca puedo saltar vino un vinito un quesito y una picadita tener un fiambre carrera los fans suyos están escribiendo en los blogs que tiene que hacer una lista de bueno yo compré el 15 ¿Tú te imaginas Magalice? ¿Viste a Sabrina en el teatro? ¿Viste a Sabrina en el teatro? ¿Claro? ¿Va para allá? Muy lindo ¿Carla tiene cara de teatro? ¿Carla sube después a un teatro? ¿Claro una obra? ¿Como? ¿Una obra? ¿Colinas quedaron? Trabajando Magalice, tus colinas te extrañaban, tú le hacías falta Sí, ella me extrañaba Aquí tenemos a Carlos, misión oficial de VGC Ayudando a nuestros clientes ¿Tú eres el jefe de la VGC? No, simplemente le quería salir a la joven Por eso está haciendo servicio de... Estamos fríos, tuve Pero dile a Magalice que se pierde de ti No, que no puedo comer, no sabes Magalice llegó a las semillas No ha cambiado mucho Magalice Una semilla que estaba por casa y que no ¿Pero esa semilla es mía, mi hermano? Sí, pero... Tú no eres así Magalice No, porque ustedes me han dañado aquí ¿Por qué qué dime? Aquí... Mira, se supone... Yo ya tengo un año y pico Yo creía que yo lo iba a domar ahí Yo lo iba a arreglar al jefe A los empleados Pero aquí nadie coge nada Mírale la carva Mírale la carva No, no, Carlos ¿Para dónde vas? Oso, si vas, vas a comer más Papi, ¿a dónde vas? A ver si te ha probado Buenas 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 tardes ¿Sí? ¿Y la muerte? ¿Dónde estás? ¿Quieres lo de dieta? ¿De dieta? A ver ¿Dios? ¡Me llamo! ¿Porque te he disfrutado de dieta? ¡Está de dieta, amiga! Está de dieta ¿Y el pudín de pancakes, que que lo va a hacer? ¡Santo dios! La izquierda te ayuda a comer Bueno, me contar cosas Porque me acaso ¿Qué quieres hacer? Semillas. Igor, yo me llevo mi semillas cuando yo me he ido. No, eso está mal. Muy bien, porque yo soy más acostumbre de venir a mi cristo de siempre a comer. No, un solo, un solo, que no me di el treco. No, porque yo no te lo comiendo, pero yo no te lo comiendo. No, yo no te lo comiendo, pero yo no te lo comiendo. Mira, ¿por qué? ¿Cuánto es el hospital doctor? ¿Estás diciendo que tú vas a organizar un open house en autosport? No, estoy enamorando a la gerencia para que habremos uno. ¿Qué es lo que viene con otro? Yo quiero que usted, que quiere cambiar un carro, que quiere regalar un carro, que quiere darse el gusto de montarse en un vehículo nuevo, pase por aquí, que nosotros nos encargamos de lo otro. Vienen dos ferias por él. Feria Popular y Feria Banco de Cero. Entonces, contáctenos para ayudarle con eso. Estamos en la Autofé, en la Expo y Madre Cero. Como que yo estaba de vacaciones, no sabía que había empezado. Hoy se puede llevar su vehículo y firma su préstamo en la feria, que es del 27 al 30, pero puede comenzar a disfrutar de hoy y no tiene que pagar ninguna cubana. Si de Vegas, contáctese con Madre Cero, que nosotros un chico no, que Madre Cero fue la de Lidia. Yo fue la de Lidia. ¡Buenos días! ¡Buenos días! Uno estaba por aquí, a Tiche, visitándonos desde lejos. Tuvo que venir a hacer un problema. Estamos aquí porque vamos para Las Vegas Grand Prix. Vamos a ir al lanzamiento oficial de la Fórmula 1 de Las Vegas. Ya tú sabes cómo que estamos. A ver, a Declare. A ver, está pero no le interesa. A ver, a Declare. A ver, a Betel. A ver, a Betel. A ver, a Betel, que vamos, no vamos a ver más a nadie. A Betel. Ya tú sabes, así que estoy preparando. La última vez que yo dije eso, lo agarré por el brazo y lo abracé. Así que esta vez, yo lo digo, yo lo voy a ver. Te lo estoy diciendo. Mira, hoy estamos a 10 de octubre y la Tiche está diciendo eso. Así que ustedes, ¿qué día es esto? 10 de octubre a las 11 y 22. El 5 de noviembre eso. El 5 de noviembre vamos a tener el video de la Tiche. Dándonos un beso.